Alejandra Guzmán busca reconciliarse con su hija. Alejandra Guzmán anunció que está en plena producción de un nuevo tema musical que hablará de sus sentimientos por su hija Frida Sofía, con quien se encuentra actualmente distanciada. Voy a sacar una canción que ya estoy produciendo, es una balada muy bonita, dijo. Y también explicó que se trata de un tema difícil de interpretar para ella. Del mismo modo dio su opinión acerca del poder terapéutico de la música para ella. Creo que la música es la mejor manera de poder expresar lo que he dicho ni en palabras. La cantante de Hacer el amor con otro, Y yo te esperaba, anunció que el nombre del tema musical es En los milagros y añadió que ella no pierde la esperanza. Asimismo se refirió al cariño que siente por Frida Sofía, su hija con la que se encuentra distanciada luego de varias polémicas. Esto no va a cambiar, soy su madre. Añadió a esto, la rockera mexicana confesó que se encuentra trabajando en todos los temas junto a su terapeuta psicológico. Son cosas que me he puesto a trabajar tanto con mi terapeuta como conmigo mismo. Y es un paso adelante porque es ver la herida y tocarla, y poder sacar de mí todos estos sentimientos, manifestó la intérprete. Sería la forma con la que Alejandra Guzmán estaría sanando las heridas relacionadas al conflicto y a la forma en la que buscaría dejar atrás todos los problemas con su hija Frida Sofía. Su hija no ha dado declaraciones recientes sobre el conflicto con su madre, pero ha dejado claro que tiene sus razones para no considerarse parte de la familia. Qué triste noticia, pero vamos a ver cómo se resuelve este conflicto entre madre e hijas. Talía lanza mixtape. La llamada reina del pop latino está celebrando doble por estos días. Talía acaba de lanzar su nuevo álbum más ecléctico, Talía's Mixtape, el soundtrack de mi vida a través de las plataformas de string para Mons Plus. En estos proyectos en el cual la artista se desempeña como creadora y productora ejecutiva del concepto, Talía busca transportar a toda la familia en un viaje musical a través del tiempo. Se trata de una travesía que recorre los clásicos del rock en español, las décadas de los 80 y 90, que no solo marcaron una generación, sino que marcaron la industria musical latina. Este ha sido mi proyecto más personal, comentó Talía. Al respecto, hace cuatro años nació en mi mente y en mi corazón la idea del concepto del mixtape de mi vida. Tengo el honor de interpretar estas joyas musicales con ellos. Es un regalo incomparable, expresó Talía. Nos vamos al mundo cinematográfico. Diana será fitufina. Diana sigue acaparando las portadas de los medios internacionales. Después de haber presentado uno de los shows más imponentes en el medio tiempo del Super Bowl. Recientemente, la nacida en Barbados, prestará su voz para Pitufina, en la nueva producción que prepara para Mons Animations. La intérprete hizo una aparición sorpresa en persona en la CinemaCon, que se llevó a cabo el pasado 23 de abril. La superestrella bromeó a su llegada afirmando que había intentado audicionar para el papel Papá Pitufo, pero no funcionó. Finalmente, se conoció que este proyecto llegará a las salas de cine el 14 de febrero del 2025. Espero que les haya gustado este video. Síganme en mis redes sociales, apóyenme con estas tres opciones. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!